¡Suscríbete al canal! Los dueños de Autocar denuncian por privación de la libertad, daños y lesiones contra quien resulte responsable de los trabajadores. Para las autoridades municipales, el conflicto es exclusivamente sindical. Cada vez son más los jóvenes que recurren al Instituto Estatal para la Educación en busca de concluir sus estudios de secundaria en Cozumel. Termina el operativo del periodo vacacional turístico de Profeco, cerrando en Playa del Carmen con buenos números. Contará Quintana Roo con un laboratorio forense que permitirá hacer más rápidas las investigaciones judiciales. Se reanudó la serie por el campeonato de la Zona Sur en el Estadio Beto Ávila, con el triunfo de los Tigres de Quintana Roo, 11 carreras por 4 sobre los Leones de Yucatán. Resultado que les permite ponerse a solo un juego de la serie del Rey. Bienvenidos a Notivision. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Notivision. Yo soy Pedro Mart y ya estamos listos para llevarles toda la información generada en la península de Yucatán. Antes, como todas las noches, les proporcionaré nuestros números telefónicos. Aquí en Cancún nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la República, sin costo, al 01800-226-2510. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, tu canal 10, en Twitter, arroba tu canal 10, y en nuestro diario digital, noticiascanaldies.com. Comenzamos con toda la información hoy miércoles 2 de septiembre. Informa la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Benito Juárez que prevalecerá el cielo parcialmente nublado durante la noche con probabilidad de lluvia. La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Benito Juárez informó que para este miércoles prevalecerá cielo parcialmente cubierto durante el día y noche con probabilidad de lluvia de hasta un 40%. La temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 26. Habrá rachas de viento provenientes del este a una velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. La humedad promedio será de 79% y la puesta del sol será a las 19 horas con dos minutos. Por otra parte, el Sistema Meteorológico Nacional reportó que FRED se ha degradado a tormenta tropical se ubica al norte de las islas de Cabo Verde, aún lejos de las costas nacionales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Comentó el titular del Consejo Coordinador Empresarial que hasta la fecha el tipo de cambio no ha influido en la inflación. Además, dijo que esta situación deberá ser un nicho de oportunidad para el consumo interno. Hasta la fecha el tipo de cambio no ha influido en la inflación, comentó el titular del Consejo Coordinador Empresarial en el Caribe. Hasta la fecha no se ha sentido que esto genere inflación. El gobernador del Banco de México, José Carlsen, dijo con toda seguridad que esto no sucederá en el país. Dijo en declaraciones firmes que el incremento del precio del dólar no generará impresión. Y así ha sido hasta el momento. Hay que estar muy atentos de que si no hay inflación, seguirá siendo algo positivo. Asimismo, dijo que esta situación deberá representar una oportunidad para el consumo interno. Esto puede ser un fortalecimiento de los productos nacionales, esto puede ser un desplazamiento de los productos importados y darle oportunidad a los productos nacionales para que se posicionen en los mercados y puede ser un nicho de oportunidad para esas empresas. Desde luego las empresas que importan y las empresas que tienen gastos en dólares, pues siempre serán afectadas. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guad. Autoridades educativas informaron que con el nuevo horario que tienen las primarias y secundarias en las escuelas de educación pública en Quintana Roo, los intendentes están apoyando a los padres de familia recibiendo antes a los niños. El cambio de horario en primarias y secundarias públicas en Quintana Roo que inició esta semana no ha generado incidencias mayores en Cancún, informaron autoridades educativas. Cuando iniciaron las clases se dio la instrucción, entonces pues con todo el tiempo al mundo se le hizo saber a los papás y los papitos pues ya saben, ¿no? Y a qué hora. Informó que las intendencias de escuelas están apoyando para aquellos papás que se les ha dificultado el nuevo horario. Sí pudiera ser que a algunos papás les resultara un poquito incómodo por la cuestión de su trabajo y que tienen que dejar a sus niños aquí, pues un poquito después, ¿no? Ver cómo. Pero tenemos el apoyo también de intendencia para decirles que tengan abierta la escuela, que si algún niño por alguna circunstancia lo tienen que dejar antes, pues lo puedan recepcionar y que el niño no se quede en la calle. Recordar que ahora el horario de entrada es a las 7.30 de la mañana en primarias y 7.15 en secundarias. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. No se ven reflejados los logros de la presente administración en la sociedad en estos tres años de gobierno. Veamos la siguiente nota. Si bien es cierto, hay las cuentas alegres sobre los logros de la presente administración a tres años de gobierno de Peña Nieto. No se ve reflejado en la sociedad, coincidieron en señalar políticos locales. El profesor Manuel Sá, concejal Benito Juarenza, manifestó que si bien es cierto causa polémica el que se estén dando noticias alegres sobre los logros de la administración con relación al mensaje del presidente Peña, los resultados se deben observar en la sociedad. Se habla de ahorros en energía, pero la gente sigue pagando el mismo costo. Se habla de ahorros en comunicaciones, en lo que es teléfono, celular y todo eso, pero al menos creo que la mayor parte de la gente sigue pagando el mismo costo. Por lo que consume, probablemente no, pero al final de cuentas el recibo sigue siendo más o menos de la misma cantidad. La regidora Silvia Ponce manifestó que de acuerdo con las autoridades federales esperan que los resultados se vean reflejados en un corto plazo. La ciudadanía no lo percibe al 100% en esta manera. Yo considero que como todo siempre hay cuestiones positivas y cuestiones negativas en una administración, siempre las va a haber. Muchas veces no depende al 100% de ellos el desempeño de las mismas, porque bueno, tienen que delegar responsabilidades y demás, pero pues esto así ha estado. No ha sido, me atrevo a decir que no ha sido la respuesta quizá que ellos esperaban por parte de los ciudadanos en cuanto al desempeño del gobierno. Pero para la priista y regidora Maricruz Alaniz, las reformas emprendidas por el presidente de México eran ya necesarias y no se habían logrado en sexenios anteriores. Y en su caso, se espera que tengan resultados positivos, pero no de momento, sino en un futuro próximo. Las reformas, como en otras ocasiones lo he dicho, son las reformas siempre, siempre al momento pegan, porque no estamos en ese momento bien informados o porque en ese momento no viene precisamente acorde a lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, con el tiempo, esas reformas van a ser y algunas ya están aterrizadas, algunas están en pleno apogeo. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto, rindió su tercer informe de gobierno desde el patio central del Palacio Nacional. Desglosado en cinco ejes y diez medidas para fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad, el presidente Enrique Peña Nieto rindió su tercer informe de gobierno desde el patio central del Palacio Nacional. Ante representantes de todos los sectores de la sociedad mexicana, como legisladores, cuerpos diplomáticos, religiosos, su familia, medios de comunicación, entre otros, el Ejecutivo Federal empezó su informe reconociendo culpas. Quiero hablarles de lo que nos molesta y perturba como sociedad, de lo que nos afecta y preocupa como mexicanos. El último año ha sido difícil para México. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho, señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo, así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal y en algunos casos en el ámbito privado, han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana. A ese ambiente, dijo, se suma la preocupación por la difícil economía que se vive en el país. A este ambiente se suma ahora la preocupación de las familias por el futuro de la economía. Hoy los mexicanos escuchan en los medios de comunicación que bajan los precios del petróleo y sube el dólar. Y si bien esta situación responde a fenómenos del exterior, temen que su economía pueda verse afectada. Es decir, hoy México enfrenta una situación de desconfianza en lo interno y de incertidumbre en lo externo por la economía internacional. ¿Qué vamos a hacer como país ante los retos y dificultades que enfrenta México? Nuestra respuesta es contundente. Vamos a enfrentar los desafíos con claridad de rumbo y absoluta determinación. En un mensaje a la nación que duró más de dos horas, el presidente destacó las prioridades política y económica del país, mismas que resumió en estabilidad y crecimiento. Sostuvo que en lo que resta de su gestión se impulsarán las leyes secundarias para que los beneficios de las reformas estructurales sean una realidad. No aplicarán IVA en medicinas ni alimentos, además de que tampoco habrá nuevos impuestos ni incremento en los ya establecidos. Destacó la reducción en el costo de los servicios de telefonía y electricidad, lo cual se percibe cada mes en los recibos tanto familiares como de negocios. Sostuvo que no habrá marcha atrás en la reforma educativa y su aplicación en Oaxaca. Habló de cinco ejes en que se basará la segunda parte de su gestión, los cuales son México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Antes de culminar, habló de diez medidas para fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Afirma Andrés Manuel López Obrador que el mejor termómetro para medir la gestión del presidente de México son las encuestas. El mejor termómetro para medir la gestión del presidente Enrique Peña Nieto son las encuestas que hoy lo colocan con un 3.5% de aprobación entre los mexicanos, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa que ofreció en Cancún, el excandidato presidencial afirmó. Yo creo que la mejor forma de evaluar al gobierno es atenernos a lo que dicen las encuestas de todas las empresas, encuestadoras y de los medios de información, Peña Nieto está reprobado, trae 3.5 de calificación, ya que más podemos decir, 3.5 de calificación. La presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Jessica Chávez, dijo que sin duda el gobierno federal llega a la mitad de su gestión con graves problemas económicos en salud, seguridad y corrupción. Bueno, el otro tema sin duda alguna es la transparencia porque no se ha visto esa caja de cristal que debe ser el gobierno y lamentablemente ha sido el talón de Aquiles la corrupción en esta administración federal y eso le tiene muy cuestionado tanto al presidente como a miembros de su gabinete, a su propia esposa, primera dama del país, y es un tema que sale a colación inevitablemente en este tercer informe del gobierno. Confió en que con el impulso a zonas productivas que ofreció, se dio un importante despegue a la zona sur del país que sufre de pobreza, pero sin descuidar la industria turística, que es la actividad emergente que impulsa al país durante la crisis. Un punto favorable dijo es que por fin reconoció que la reforma fiscal no fue un acierto y mostró disponibilidad para revisarla. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Opinan cancunenses que es un deber ciudadano ver y escuchar los informes de gobierno de los presidentes de la República, esto en el marco del tercer informe de Enrique Peña Nieto. Este miércoles el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio su tercer informe de gobierno y cancunenses mencionaron que es obligación de todo ciudadano estar al pendiente de lo que el mandatario federal en turno tiene que decir a los mexicanos, aunque esto sea siempre lo mismo. Pues es obligación de todos el ver el informe, pero pues sí, yo siento que es solamente más de lo mismo. Todo el tiempo es como que promesas, promesas y poca acción. Ah, pues sí. Sí, para enterarnos cómo va a seguir su trabajo. Otros, aunque tenían interés, mencionaron que por cuestiones de trabajo era imposible verlo y escucharlo. La verdad, aunque me gustaría, pero no puedo, estoy trabajando a esa hora. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Es hora de ir a un corte comercial, pero regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros y es hora de viajar a Playa del Carmen con nuestro compañero Jorge Velázquez. Buenas noches, Jorge. Pedro, muy buenas noches. El operativo que implementó la Profeco a nivel nacional y que concluyó recientemente, aquí en Solidaridad, se aplicaron 17 sanciones a hoteles, agencias de viajes, entre otros prestadores de servicios turísticos. Por las lluvias, aumentaron los casos de dengue hasta en un 50%, luego de haberse estimado en este año 66 de ellos y se encuentran en observación dos más porque presuntamente podría ser chikungunya. Sin embargo, no son autóctonos, proceden de otros estados del país y no han sido confirmados, precisó el director de Salud Municipal, Óscar Rodríguez Mendoza. Autóctonos no, no ha habido autóctonos, eso quiere decir que no hayan salido de aquí del municipio, sin embargo, ha habido casos sospechosos de chikungunya, de gente que viene de Chiapas, de Guerrero, de algunos otros estados que son endémicos ahorita de chikungunya, de Campeche, de Oaxaca. Entonces, hay muchos trabajadores que vienen por acá y bueno, también se han hecho actividades en la cuestión de que en las terminales se basen las ovitrampas. Estas ovitrampas se hacen alrededor de estas regiones para ver si hay algún dato de un mosquito o de ese chik o cuánto es la producción del huevo, de la hembra. Y en este caso también, bueno, pues se termoneambuliza y se está atendiendo estas situaciones con lupa. Dijo que la colonia Colosio, Elegido y Villas del Sol son los sectores poblacionales locales más afectados por la detección del dengue y habló sobre la descacharrización y todo el protocolo establecido cuando se detectan casos de dengue y el seguimiento que se da a la dolorosa enfermedad. Y recomiendo a la población que mantengan sus patios limpios porque no son las medidas preventivas las que radican el mosco aedes aegypti, transmisor de los virus del dengue clásico, hemorrágico, zika y chikungunya, sino el evitar mantener cacharros viejos en los patios y en las azoteas de los domicilios. La termonebulización no es parte de la solución, la descacharrización es parte también de la solución, pero lo más importante es la educación de la gente, que si usted tiene su patio limpio, si tiene su frente o su parte trasera lo tiene sin cacharros, pues usted en su casa está haciendo la labor, sin embargo, sus vecinos si no están atendiendo esa educación o no están tomando lo pertinente, bueno, pues ahí hay un riesgo. Entonces, invitamos a la gente que no tenga cacharros. A pesar de las brigadas de termovilización y abatización que están recorriendo los sectores con mayor incidencia de casos de dengue, es la zona habitacional de Tumbenchilam, fraccionamiento abandonado por el extinto Infobir y cercano a la Selva Baja, donde han sido detectados varios casos de dengue que están siendo tratados por el sector salud. Y será en los siguientes días cuando se determine qué tipo de dengue está afectando a la población de este sector. El director de Salud Municipal indicó también que la Secretaría de Educación y el sector salud buscarán este año impartir una materia adicional escolar en primaria y secundaria sobre higiene y la manera de contener el dengue. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Se terminó el periodo vacacional turístico y el operativo a nivel nacional que montaba Profeco, con el cual se cerró a la subdelegación en Playa del Carmen con buenos números, teniendo más verificadores que estuvieron trabajando en campo y se tuvieron un total de 17 infracciones, entre ellos hoteles, agencias de viajes, bares y estacionamientos. Así lo comentó la subdelegada de Profeco, empleada del Carmen a Notivision. Este año tuvimos un mejor resultado todavía que el año pasado, puesto que el año pasado solamente teníamos un verificador en la subdelegación. Hoy en día tenemos cinco, entonces los resultados son mejores. Hemos llegado a más negocios, podemos hacer más verificaciones para darle un respaldo a la ciudadanía de que en este periodo vacacional turístico iban a estar respaldados por la protección de esta Procuraduría. Y comentarte que tuvimos en total 17 infracciones, es decir, 17 establecimientos con algún tipo de medida de apremio. Entre ellos fueron hoteles, agencias de viajes, estacionamientos, bares, tiempos compartidos. Y pues bueno, te digo, los resultados están a la vista. El año pasado tuvimos ocho visitas, se hicieron ocho visitas. El día de hoy estamos cerrando con 29 visitas. Y no solamente era el único operativo que teníamos, teníamos también regreso a clases, canasta básica. Pero bueno, en especial de temporada vacacional turístico, temporada verana 2015, el resultado fue muy bueno. Para Notivision, Perla Martínez. Explica el tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Juan Manuel Pérez Alpuche, que continúan los cuerpos policíacos obteniendo los primeros lugares en quejas de parte de la ciudadanía, seguidos por el renglón educativo y ahora el de salud. Aclaró también que la Comisión de Derechos Humanos no puede intervenir en un conflicto entre particulares a menos que exista una dependencia de gobierno involucrada. Y si este ente gubernamental viola los derechos de uno de los denunciantes, entonces sí intervienen. Pero señaló que en este año sí se han canalizado 10 denuncias ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación con APRED, que es un órgano de Estado creado por la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Vamos a decir que en el ámbito público, lo que de verdad nos corresponde, prácticamente no tenemos quejas por discriminación. Prácticamente no hay ninguna. Yo calculo que en todo el año habrán algunas 10, 12 tal vez, que no es mucho en realidad, tomando en consideración que el día de hoy llevamos más de 160 quejas recibidas. Pero sí hemos recibido en algunas otras ocasiones, como yo le decía hace un rato, de alguna cadena comercial. Y estas, cuando el agraviado ha querido continuar con el trámite, nosotros lo hemos mandado precisamente a la CONAPRED, porque ahí es donde se cargan de resolver ese tipo de problemas. ¿Pero por qué? O sea, por... No, no, básicamente ha sido por cuestiones de origen, de origen étnico, de que algunas personas son de algún país y los directivos de alguna cadena son de otro, y por algunas cuestiones por orientación sexual. Básicamente esos son los dos temas que han sido más recurrentes. Con imágenes de J.A. De La Rosa, para Notivisión, Lourdes Mata. Se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad un maravilloso recorrido por los bailes mestizos de nuestro país, con el Ballet México Lindo. Se invita a la comunidad a que recoja sus boletos totalmente gratuitos en la taquilla del teatro a partir de este viernes de 10 a 3 de la tarde. El evento es organizado por la Dirección de Cultura de Solidaridad y así, con este evento, comenzarán los festejos patrios este domingo en Playa del Carmen. Para Notivisión, Perla Martínez. Se anunció el día de ayer en rueda de prensa la creación de un festival de música para la Península del Sur de México, que será el segundo festival con mayor inversión en el país. El festival tendrá conciertos en Riviera Maya y Yucatán y contará con música con elementos. Así como el elemento agua será la música electrónica, el elemento fuego será el rock, el elemento aire con música será la música indie y el elemento tierra será el ritmo latino. El festival traerá los mejores exponentes de cada género musical y se espera un arribo de turistas nacionales y peninsulares a cada uno de los conciertos que promoverá la península a nivel nacional de una manera directa. Para Notivisión, Perla Martínez. Así es Jorge, esperemos que los ciudadanos hagan caso de las indicaciones. Vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambie. Estamos de regreso en Notivisión y nos enlazamos a Chetumal con nuestro compañero Juan Pablo Hernández. Buenas noches Juan Pablo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde Chetumal, la capital de Quintana Roo, donde tenemos muchísima información generada hasta el momento. Ya 21 casos del virus del chikungunya en cuatro municipios de la entidad, lo que pone en alerta a las autoridades sanitarias. Vámonos con esta información y más desde la capital de Quintana Roo. Hasta el mes de septiembre, Quintana Roo suma 21 casos del virus de chikungunya que se han distribuido a través de los cuatro de los diez municipios de la entidad. Otompe Blanco representa el foco rojo para las autoridades de salud al ser el municipio con 13 casos autóctonos de esta nueva enfermedad que afecta ya a 16 estados del país. Tenemos hasta esta fecha del lunes, este lunes tenemos 13 casos prácticamente ubicados en este municipio de Otompe Blanco donde se han detectado mayor número de casos. Hemos estado haciendo las acciones correspondientes. La Secretaría de Salud en coordinación con las presidencias municipales ha reforzado la vigilancia epidemiológica en viviendas, sitios de concentración poblacional y edificios públicos a fin de prevenir que el Mosco de Aérez Egipti, transmisor del chikungunya y el dengue, se siga propagando, además de erogar más de 12 millones de pesos para el combate directo al vector. Lo que estamos haciendo es una labor intensa de colaboración con los municipios. Hemos platicado ya con los presidentes municipales, han activado todos sus comités vecinales. No hay casos importados que se presentaron en los otros municipios, en Cancún, en Solidaridad, en Bacalar. Son importados y ya se hicieron los cercos adecuados y como 7 u 8 importados que hemos tenido durante todo este año. En el tema del dengue, Quintana Roo ha duplicado el número de casos en comparación al mismo mes de 2014, al registrar 500, tanto de tipo clásico como hemorrágicos. En este sentido, la CESA registra una defunción a inicios de año. Parnotivisión, José Palma. Quintana Roo contará con un laboratorio de genética forense que permitirá en un solo día tener resultados de pruebas sobre líquidos y fluidos y haciendo más rápido con ello las investigaciones judiciales, señaló el Procurador de Justicia en la entidad, Gaspar Armando García Torres. En este complejo se invirtieron poco más de 20 millones de pesos y estará siendo inaugurado en estos próximos días. Este laboratorio de genética forense podrá efectuar análisis rápidos y contundentes que podrán servir de pruebas ante cualquier proceso judicial. Son equipos que nos van a permitir analizar todo tipo de líquidos que pudiéramos hallar incluso en el lugar de los hechos o de alguna manera que pudiéramos generar con ello base de datos que a su vez podamos intercambiar para encontrar perfiles de presuntos responsables. Se puede analizar sangre, se puede analizar saliva, la cuestión seminal en el tema de violaciones, ADN de huesos, precisamente de tejidos. O sea, es un equipo, incluso nos lo decía ayer, la persona especializada es el más sofisticado que actualmente se tiene. El Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, señaló que esas series de televisión, donde se ve que expertos en ciencia forense realizan estudios, eso es lo que se verá en la entidad para agilizar y resolver investigaciones, algo que no se veía en la década pasada en la entidad o que era sumamente complicado por la falta de tecnología. Puntualizó que este laboratorio de genética forense contribuirá a que no se metan a falsos culpables a las cárceles y también para no dejar en libertad a vinculados a delitos graves, como han sido presentados diversos casos en toda la entidad y que ante la falta de equipo tecnológico han tenido que ser otro tipo de investigaciones las que se han realizado. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández. En el mensaje del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la mayor atención de la sociedad fue acaparada por su anuncio de que ya no propondrá nuevos impuestos y que será ahora su gobierno el que apriete el cinturón y no los millones de mexicanos. De acuerdo con la transmisión del mensaje emitido desde Palacio Nacional, el evento transcurrió en medio de la solemnidad y ante la presencia de los varios gobernadores de los estados entre los que se encontraba el de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, así como los recién electos mandatarios y diputados federales. Salvo algunos tropiezos con la voz a leer, el mensaje de Peña Nieto logró atrapar la atención de la nación en varios momentos, como cuando reconoció los eventos que trastocaron la sensibilidad de la sociedad, como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la fuga del Chapo y la compra de la Casa Blanca. Sin duda, el interés incrementó cuando Peña Nieto dijo que su gobierno ya no propondrá nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes y que sobre todo en alimentos y medicinas. Además dijo que le toca el turno a su gobierno para apretarse el cinturón asumiendo el compromiso para gastar mejor el presupuesto, pues se entendió que los mexicanos ya están demasiado ahorcados con tanto impuesto que entró en vigor este año como parte del mensaje del tercer informe de gobierno, hubiera sido bueno que le explicara a detalle a los mexicanos sobre los resultados de la miscelánea fiscal que propuso, misma que contempló nuevos impuestos en alimentos, nuevos esquemas fiscales y la homologación del IVA que hizo que Quintana Roo subiera hasta un 16%. Los memes no se hicieron esperar y ni siquiera había iniciado el mensaje cuando los internautas ya compartían todo tipo de imágenes haciendo alusión al informe, ya sea criticándolo o haciendo referencia a otros temas de interés nacional. De inmediato se viralizó el video donde aparece Peña Nieto preparándose para salir a dar su mensaje, pero donde también se captó el momento en que por poco se le cae la banda presidencial de la mesa, misma que pudo rescatar con un movimiento brusco. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez. Un 70% de los más de 4.000 internos que hay en las cárceles de Quintana Roo aún están a la espera de recibir su sentencia acusatoria. Algunos tienen años en espera de que un juez del Poder Judicial del Estado dictamine sus condenas. Tenemos un porcentaje de procesados, aproximadamente el 70%, y otro 30 de sentenciados están trabajando para que esos procesados en coordinación con el Poder Judicial a través de jornadas jurídicas puedan obtener una sentencia y poder tener algún beneficio de ley si así cumplen con los requisitos que esta misma ley establece. La sobrecarga laboral de los jueces por falta de personal y la aplicación del nuevo sistema de justicia penal ha generado un rezago en los expedientes de los procesos judiciales, pues actualmente son cerca de 3.000 presos que solo han sido procesados y aún esperan un juicio. Mientras tanto, no pueden acceder a los beneficios que la ley marca para reducir su condena. El nuevo sistema de justicia penal empezó aquí en Quintana Roo hace poco tiempo y esto implica que un porcentaje mínimo sea el que está bajo el nuevo sistema. La mayor parte son gente que están dentro del sistema tradicional, dentro del sistema antiguo. El funcionario del sistema penitenciario de Quintana Roo destacó que solo poco más de 1.200 presos han recibido sentencia y han podido acceder a los programas de reinserción social para disminuir su sentencia, principalmente quienes han sido enjuiciados bajo el nuevo sistema de justicia penal. Para Notivision, José Palma. No habrá cambios en el presupuesto de los programas de seguridad pública en el estado de Quintana Roo. Así lo aseguró el secretario ejecutivo del sistema de seguridad pública en la entidad, Ángel Torres Fritz. El famoso presupuesto cero para el próximo año 2016 en cuanto a gobiernos del estado, en cuanto a presidencias municipales. Sin embargo, en el área de seguridad hasta ahorita no hemos tenido ninguna notificación de ese tipo, de algún tipo de restricción. Probablemente no haya algún incremento como se maneja en el presupuesto federal, que sea un presupuesto cero, pero no disminución. Al menos para el próximo año 2016 vamos a concertar bajo el mismo presupuesto que se nos autorizó este año. Señaló que a pesar de que habrá una reducción en los presupuestos a todos los estados por parte del gobierno federal, para el rubro de seguridad pública no habrá ningún tipo de disminución en el presupuesto. Sin embargo, tampoco habrá incremento en este. Añadió que en el tema de prevención del delito es el de mayor prioridad a nivel federal, por lo que se estará buscando enfocar los recursos para obtener mejores resultados en la aplicación de este. Para Notivision, Aurora Montiel. El mes de septiembre será crucial para la economía mundial y por ende del país y el estado, debido a que se definirá el crecimiento o no de la tasa de interés del Banco Mundial norteamericano, el cual de tener un incremento atraería a los grandes inversionistas que buscaron a México y otros países emergentes para establecerse, causando una fuga económica, afirmó el senador de Quintana Roo, Félix González Canto. Y bueno, México, si bien la meta de crecimiento es menor a la que se había proyectado, no estamos en recesión, no estamos en el foco rojo y yo tengo la certeza de que los pronósticos de que una vez que pase este tiempo difícil, septiembre es un mes clave para los datos económicos no sólo de México, de todo el mundo. Septiembre es el mes que todos los analistas y los involucrados en las decisiones, por ejemplo, de los bancos centrales del mundo, han puesto como determinante en si la FED, que es el Banco Central norteamericano, o no sus tasas de interés. Dijo que si el Banco Mundial norteamericano anuncia un incremento de su tasa, habrá una salida de capital de países emergentes, entre ellos México, afectando la moneda por la devaluación que se vive en México, Brasil, la India y Rusia, pues deben convertirse en dólares para regresarlos a Estados Unidos, aunado a la baja de los ingresos petroleros en más de la mitad comparado a hace un año, y la disminución del crecimiento de la economía china, impactando las finanzas del país. Para Notivision, Rosy Dorado. Sin respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, la pretensión del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo de solicitar recursos extraordinarios para protección de jueces y magistrados, esto ante la ola de delincuencia que azota a todo el país, señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, Fidel Villanueva Rivero. Dijo que ante la incidencia delictiva se pidió a la CONATRIP que se analizara esta pretensión, pero hasta el momento no hay respuesta a esta solicitud. Ese tema se quedó con el secretario de Gobernación y hasta ahorita no ha habido respuesta por parte del actual magistrado presidente de la CONATRIP, que es el doctor Edgar Elías Azar. Sí está en la mesa, pero miren, nosotros no contamos con un presupuesto por parte de la federación hasta el día de hoy para ofrecer esa protección, porque en aquel tiempo el compromiso que había quedado era precisamente con la CONATRIP, que él lo estaba gestionando y lo sigue gestionando con el secretario de Gobernación. En Isla Mujeres se le dio la protección de manera inmediata por parte del gobierno estatal, la policía judicial, un servidor, pero no se ha vuelto a presentar alguna amenaza contra algunos funcionarios. Totalizó que en el municipio de Isla Mujeres hubo un caso en donde un juez tuvo amenazas de gente contra su integridad física, por lo que se tuvo que darle seguridad por parte del Estado, ya que la federación por el momento esta protección de recursos extraordinarios por el momento no ha dado respuesta a ella. reconoció que no está de más seguridad hacia magistrados y jueces y espera que no pase nada contra ellos en el ámbito jurisdiccional. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández. Marcial Martínez Pedro, esta fue parte de la información más importante generada en Chetumal hasta el momento. Muy buenas noches. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas noches. Les informo que estamos transmitiendo desde las instalaciones de Canal 10 en Cancún, Quintana Roo. Vamos a un corte comercial y regresamos a Notivision. Y rápidamente estamos de regreso y nos vamos a enlazar a Cozumel con nuestra compañera Flor Ávila. Buenas noches, Flor. ¿Qué nos tienes de noticias allá? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pedro. Es un gusto saludarles desde la isla de Cozumel. En cuanto a la información del día, les comento que cada vez son más los jóvenes que recurren al Instituto Estatal para la Educación en busca de concluir sus estudios secundarios. Por otra parte, los descansos solidarios no son obligatorios de acuerdo a la ley, asegura el delegado federal del trabajo. Aquí los detalles. En condiciones desestabilizadas y muy bajas, se encuentran los negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad y todos los sectores dedicados a la actividad turística, debido a la falta de arribo de cruceros que permita mantener un equilibrio en las ventas de todos los comercios establecidos en la principal avenida de Cozumel y sus alrededores. En un sondeo aplicado a trabajadores y comisionistas y se nos mencionó que es urgente aplicar estrategias de promoción que permitan contar todos los días con dos o tres cruceros internacionales en los diferentes muelles, sobre todo en el Muelle Internacional de Punta Langosta que está en pleno corazón de ese destino para que el turismo pueda fluir sobre la avenida Rafael Melgar. Sí, está difícil porque no nos ponen barcos acá enfrente y si no hay barcos aquí enfrente pues aquí en el centro nada más no, no jala. Toda la gente que viene en Puerto Maya e Internacional pues ahí se quedan porque ahí están los mercados y ya no llegan aquí. Sí, mucha gente se queda allá en Puerto Maya y todo eso. Entonces, pues también la gente y el gobierno que nos ayude en eso, que pida más promociones para los cruceros. Definitivamente eso se ha estado notado desde hace semanas atrás. Realmente yo no sé cuál vaya a ser la táctica del gobierno municipal para poder hacer algo para que puedan mantener el turismo aquí en el centro de la ciudad y lo que viene siendo la San Miguel, lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Porque realmente no tenemos turismo. Entonces, se le hace un llamado atento a la Secretaría de Turismo para que empujen realmente a la gente de los cruceros para que vengan a pasear a conocer el centro de San Miguel. El delegado federal del trabajo Enoel Pérez Cortés indicó que es normal la baja de las fuentes de trabajo principalmente en hoteles y restaurantes. Comentó que no está en la ley los descansos solidarios, que en la mayoría de los casos los patrones los hacen obligatorios por la baja de turismo. Expuso que si hay un convenio entre el trabajador y el patrón, sí se puede efectuar de común acuerdo. Bueno, afortunadamente la tasa de desocupación estatal se encuentra en 3.7 porcentual, bajó una décima, estábamos en 3.6 el mes inmediato anterior. Sí esperamos alguna aminoración en las plazas en cuanto a trabajo temporal principalmente. Recordemos que en periodo vacacional mucho joven estudiante opta por algún trabajo eventual. Este comentario es un supuesto que no está contemplado por la ley, es un acuerdo entre el trabajador y el empresario, el patrón, es un acuerdo de voluntades, no debe existir ningún convenio obligatorio en este sentido, reitero, son acuerdos voluntarios, son acuerdos entre las partes que estamos muy pendientes de que no afecte en la vida laboral del trabajador, me refiero a su antigüedad, me refiero a sus derechos en las condiciones que hay de trabajo en donde el trabajador debe estar consciente de que no existen descansos obligatorios. El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Cozumel aplicó exámenes de diagnóstico de secundaria a más de 100 personas donde el 70% son jóvenes que están recurriendo al IEA en busca de culminar su secundaria. El coordinador de la Zona 6 del IEA, José Luis Fortís Norato, expresó que cada año van detectando el incremento de deserción de adolescentes en secundaria y es preocupante que esta situación se esté dando. Recalcó que se desconoce él o los motivos exactos del por qué se esté dando. Las autoridades correspondientes son las que deberán trabajar en busca de reducir la deserción. La aplicación masiva que estamos el 12-23 de agosto aquí en la de Cozumel detectamos que mucho joven entre 17 y 21 años acudieron a presentar su examen diagnóstico de secundaria si nos es preocupante porque podemos considerar que algo está pasando entre los jóvenes al no terminar la secundaria en un nivel escolarizado y estén acudiendo al IEA 30% fue la población adulta de mayores de 35 años hacia arriba que acudieron a presentar sus exámenes diagnósticos y detectamos que sí mucho joven fue a presentar sus exámenes diagnóstico de secundaria. no sé a qué se debe esa exerción por parte de nivel secundaria que nos está arrojando aquí al IEA de acuerdo a información proporcionada por la encargada de las oficinas de relaciones exteriores Julieta Martín Reyes informó que los adultos mayores de 60 años de edad continúan solicitando los requisitos para poder adquirir sus pasaportes así como aquellas personas que trabajan en la agricultura y solicitan sus pasaportes a través de la Secretaría del Trabajo quienes les expiden un documento donde se avala que efectivamente son agricultores y están dentro de algún programa que les permita ir a trabajar en este rubro a Estados Unidos o Canadá los trabajadores agrícolas pero ellos es a través de la Secretaría del Trabajo que obtienen el descuento porque no es así como que soy agrícola y quiero mi descuento tienes que tener una carta de la Secretaría del Trabajo porque en la Secretaría del Trabajo tiene programas en los que se llevan te puedes ir a Canadá o Estados Unidos a trabajar pero es un programa de la Secretaría del Trabajo Con imágenes de Julio May informó para Canal 10 Landi Vera Estas son las noticias en la isla de Cozumel gracias que tengan muy buenas noches Gracias Flor muy buenas noches en otra información denuncian los dueños de Autocar contra quien resulte responsable de los trabajadores por la privación de la libertad y daños y lesiones La empresa Autocar presentó una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos de amenazas despojo ataques a las vías generales de comunicación privación de la libertad lo cual fue generado por la disputa del contrato colectivo de trabajo entre la CTC y la CROC Francisco Palma Leal representante de Autocar responsabilizó a Pascual de la Cruz dirigente de la CTC como uno de los provocadores de violencia Yo digo que Pascual de la Cruz está alentando esto contratando porros y estando pegando pegándole a nuestra gente y agrediendo y hacer daño en propiedad ajena él es el responsable de todo esto Entre tanto este miércoles la empresa no dio servicio en Cancún lo cual representa pérdidas económicas para la empresa y los trabajadores Hay una afectación al usuario hay una afectación también a un centro de trabajo hay 600 trabajadores son 1.100 trabajadores de Autocar que no pueden trabajar no pueden entrar a sus centros de trabajo y también es una afectación importante esto está llevando a un clima de violencia que nosotros no queremos estamos conteniendo a nuestra gente y el sindicato que es el sindicato y es una cosa que no le atreña a la empresa en realidad es un asunto sindical pero que las autoridades deben atender porque si no esto puede llegar a otro campo de acción que nosotros no queremos que es la violencia en la cámara para las autoridades municipales el conflicto de trabajadores de Autocar es exclusivamente sindical sin embargo hay tensión porque no se dan las condiciones de votación para elegir al sindicato esto lo ha causado el paro de labores de los trabajadores para las autoridades municipales el conflicto de trabajadores de Autocar es meramente sindical sin embargo hay tensión porque no se dan las condiciones de votación para elegir el sindicato lo que ha causado un paro de labores y la Secretaría del Trabajo estaría ausente para dirimir el problema en el encierro de la empresa del transporte urbano se levantan unas mantas rojinegras algunos trabajadores están a las afueras esperando respuesta por parte de las autoridades porque según trascendió la actuaria que daría fe de la votación se perdió está ausente incluso se habló de secuestro que se nos haga reconocer que al no venir o la empresa no abrir las puertas para las votaciones nosotros somos totalmente ganadores y que nos reconozcan como sindicato que va a representar a los trabajadores en la empresa Autocar para las autoridades el conflicto de Autocar es una lucha entre gremios sindicales y solamente hay unos 50 trabajadores causando desmanes son temas internos que ellos tienen que solucionar con sus empleados a nosotros la principal preocupación y donde nos ocupa es el que se fuera a paralizar la movilidad de las personas o la movilidad de la ciudadanía y hoy por hoy se ha garantizado que no suceda esto y bueno son las empresas quienes determinan qué es lo que les conviene con los sindicatos que ellos consideren y al final de cuentas la última palabra la tienen ellos y es que como se sabe hay la disputa por el contrato colectivo de trabajo entre la CROC y la CTC en el que los trabajadores están inconformes con la primera ante una serie de supuestas inconsistencias descuentos y hasta malos tratos nosotros estamos en un paro laboral ya que el procurador de la defensa del trabajador que ayer tuvimos unas pláticas a las 6 de la tarde por causa de la asociencia de la actuaria entonces él se comprometió a dar unas fechas para votaciones el día 14 de septiembre lo cual los trabajadores simplemente no aceptaron y este se llegó un acuerdo entre todos los trabajadores de hacer un paro laboral ya que esa fecha es muy prolongada ya que la empresa en contumbrío con el sindicato se dedica a despedir operadores y como antecedentes tenemos un promedio de 40 operadores despedidos injustamente canalizados por seres simpatizantes o militantes de la CTC con imágenes de Javier Valladares Juan Carlos Mendoza Notivisión en información del béisbol de la liga mexicana se reanudó la serie por el campeonato de la zona sur en el estadio Beto Ávila en Cancún en la serie entre los tigres de Quintana Roo y los leones de Yucatán previo a este partido se realizó una pequeña pero significativa ceremonia de inauguración la serie por el campeonato de la zona sur entre los tigres de Quintana Roo y los leones de Yucatán se reanudó ayer en el estadio Beto Ávila en donde previo al partido se realizó una pequeña pero significativa ceremonia de inauguración el acto protocolario contó con la presencia del gobernador del estado de Quintana Roo Roberto Borges el cual estuvo acompañado por Fabián Vallado delegado federal de la sede Sol así como de la directiva felina encabezada por Cuauhtémoc Rodríguez presidente ejecutivo y los vicepresidentes Francisco Villanueva y Amador Gutiérrez además de miembros de la directiva de los melenudos la ceremonia inició con la presentación de las autoridades y después del line-up de los leones para dar paso al nombramiento de los anfitriones asimismo se entonaron los signos al estado de Quintana Roo y el nacional mexicano finalizando con el lanzamiento de la primera bola a cargo del gobernador del estado teniendo como receptor a Iker el vaquero franco la información del béisbol profesional para Notivision Deportes Nayeli Rojas gran victoria de los tigres de Quintana Roo que le ganaron 11 carreras a 4 a los leones de Yucatán en el tercer juego de la serie por el campeonato de la zona sur con este triunfo se colocan a solo un juego de la serie del rey así es que veamos toda la información desde el estadio Beto Ávila rally de 8 carreras al cierre de la tercera entrada acompañado de 3 anotaciones más permitió a los tigres de Quintana Roo alzarse con el triunfo en el tercer juego de la serie por el campeonato de la zona sur ante los leones de Yucatán 11-4 y colocarse a un juego de la serie del rey todo parecía indicar que la reacción de los melenudos llegaría en el tercer compromiso y es que timbraron la de la quiniela en el mismo primer rollo luego de que Corey Wimberley y José Juan Aguilar ligaron imparables y el levado de sacrificio de Ricardo Serrano condujo a Wimberley al plato la respuesta de los locales fue inmediata y es que al cierre de ese capítulo los bengalís igualaron con sencillo y robo de base de Greg Golson más doble impulsor de Sergio Contreras al cierre del segundo inning llegaron dos más para los felinos poniendo las cosas 3-1 pero el acabose de los visitantes fue un episodio más tarde iniciando con Indiscutible de Jorge Cantú Eugenio Vélez recibió a un nuevo lanzador con hit y Francisco Peguero se sacrificó Alfredo Amésaga fue caminado intencionalmente y José Félix atizó sencillo productor de dos arpasos pasaporte a Esteban Quirós y hit de Carlos Gastelum remolcó dos bengalas más Contreras le siguió con nuevo sencillo impulsor y Cantú selló el rally con cuadrangular de tres carreras Carlos Bustamante lanzó 5.1 episodios de cinco imparables tres anotaciones y cuatro ponches el derrotado Jonathan Castellanos trabajó dos asaltos con seis hits cuatro carreras un boleto y un ponche la información del béisbol profesional para Notivision Deportes Nayeli Rojas así es que esperemos que los tigres de Quintana Roo lleguen a la final por obtener el campeonato de la liga mexicana de béisbol y con esta nota llegamos al final de Notivision gracias por estar con nosotros y recuerden que mañana tenemos una cita a la misma hora gracias por su preferencia Notivision 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 Notivision